En la mañana el presidente de su partido dio algunos nombres, entre ellos Alejandro Cano. Pero eso no significa que... hay que esperar que salga la convocatoria, sale el día 15, si no me equivoco. Y luego, a ver quién... a partir del 15 ahí es válida el que levante la mano y sobre todo es válido lo que el partido, la dirigencia nacional y estatal tome en cuenta. Ya una vez que se define y considere alguno o alguno de los funcionarios, pues definiremos qué es lo que sigue.